Probando, probando Hola amigos, bienvenidos a otro gameplay en nuestra consola ahora Xbox Series X Vamos a continuar, vamos a continuar nada Voy a hacerles una prueba que hice hace un par de días El fin de semana, estuve haciendo una prueba ahora si Fortnite desde la consola Xbox Series X Con configuración 120Hz Para los que no sepan, yo todavía no cuento con un monitor 4K para poder aprovechar esa parte de resolución Sin embargo mi pantalla si que tiene una tasa de refrescamiento de 120Hz Entonces lo que estoy aprovechando con la configuración que ya nos ofrece Xbox Series S y Xbox Series X Los 120Hz que nos puede habilitar en las opciones generales de televisión y video Voy a repasar rápidamente con ustedes Fortnite Cuánto pesa en Xbox, en la consola X Nos pone 35.5 GB de almacenamiento Que va a ocupar de tu almacenamiento interno si tú tienes una consola Xbox Series X Es muy poquito, en contraste con todo lo que nos almacen Con el espacio que tú puedes almacenar en esa consola Vamos a correr el juego desde cero nada más para tener una pequeña intro De tiempos de carga Les muestro un poquito las opciones que tengo yo de configuraciones de video Que son las más básicas, nada más que, o sea, quiero decir no le moví nada Pero Déjenme lo apretar aquí Ya cargó, no le moví nada Pero bueno, les quiero mostrar cómo efectivamente estamos utilizando la opción de 120Hz O bien 120 cuadros por segundo Este juego, si va, tiene un contador propio Yo lo medí con un programa que tengo en la computadora que estoy aprendiendo a utilizar Y si me marca 120 cuadros muy estables, baja pero muy poquito Y en la parte superior derecha ustedes van a ver que también tiene un contador nativo del juego Ustedes para que lo puedan activar Les voy a mostrar qué configuración yo tengo en el video Esto es para los que quieren un poquito de explicación antes del gameplay Ahora se los pongo de por si no es tan profesional, pero bueno Si no ahí la adelantan un poquito más si quieren ver ya de lleno el gameplay Entonces nos vamos a la parte de ajustes Y aquí en modo de 120 FPS los tengo activados Esta opción yo ya me sale disponible porque mi monitor Recordemos mi monitor tiene una tasa de hasta 120Hz Bueno de hecho hasta 165Hz Entonces puede correr perfectamente 120 cuadros sin ningún problema Y lo que yo tengo para irlo rastreando es el mostrar FPS Que es un contador chiquito que aparece en el mapa del lado derecho arriba Pone un numerito y ahí ustedes lo van a ir trackeando para ver qué tanto va subiendo y bajando Entonces así lo tengo yo configurado Así se ve, la verdad se ve súper bien el juego Ahora, en diferencia con la Xbox Series S Ambos corren a 120 Nada más les voy a decir una diferencia que noté en general A diferencia del Xbox Series S Si ustedes no han visto cómo se ve en Series S En la descripción les dejo un gameplay desde la Series S La diferencia que yo percibí básicamente es que La resolución, a pesar de que lo estoy jugando a 1080p Cuando tú juegas en Xbox Series S El juego va, sí va volando, sí va súper rápido y dinámico Va bien El tema es que cuando lo pones a 120 FPS La resolución en distancias largas Los detalles de los arbolitos, las hojitas Algunos detalles en general se pierden Se reducen para beneficiar esos cuadros La diferencia con X Es que acá todo se ve súper bien Todo se ve bien nítido, se ve bonito Los detalles, las texturas, los tiempos de carga no son mínimos Si no es que nada en cuanto a las texturas Todo lo demás se ve muy bien Los detalles de los personajes en el menú Se ven increíbles Durante el juego y el gameplay la verdad no perdemos calidad Y la tasa de refresco me mantuvo bastante estable Sé que muchos de ustedes en muchos comentarios ponen Que cuando están cayendo Cuando están en el drop Están cayendo Tienen algún problema con los contadores Con los FPS La verdad es que todas las veces Nunca me ha pasado Y ustedes lo han visto en el gameplay Muy rara vez Me baja demasiado los cuadros Es muy poquito Entonces yo personalmente No sé si estoy haciendo algo diferente Pero a mí no me está dando ningún problema Absolutamente ningún problema Con la caída O sea cuando estoy cayendo del autobús No... Bueno ya les mostré Que es lo que tengo activado Realmente no es la gran cosa Simplemente... Ah bueno ¿Quién sabe? A ver les voy a... Posiblemente A ver una cosa que yo tengo Es que... Quité el desenfoque de movimiento No sé si eso tenga que ver Quítalo A ver si te ayuda Pero en mi caso Yo lo tengo desactivado Y nunca he tenido esos... Ahora lo van a ver Ahora en el pedacito de gameplay Que les voy a poner Entonces Se ve muy bien en la consola Es muy parecido No es gran... O sea digo tú Si estás en multijugador Y eres... O sea quieres jugar Como en manera competitiva No tienes problema Ninguna de las dos consolas Es aceptable La... Las tasas de refresco Y no... A menos que quieras sentir Un poquito más calidad La Xbox Series X Es una gran opción Si no tienes problema Con tu presupuesto Listo Ahora sí No recuerdo si les iba a mostrar algo más Pero bueno Hasta ahora les dejo Este pedacito Les voy a dejar un pequeño... Una pequeña partida Que hice Porque yo no hago grandes kills Ya saben Yo no soy jugador O sea Fortnite no es mi juego principal Pero bueno De vez en cuando Les hago unas partidas Para que ustedes puedan hacer las pruebas Entonces Aquí viene una... Jugada en mi consola En 18... Ustedes lo pueden ver Hasta 4K en YouTube Pero yo lo jugué Nativamente a 1080p Y 120 cuadros por segundo Desde mi consola Xbox Series X ¿Sale? Aquí se los dejo Y espero que les guste Y lo disfruten Y puedan percibir un poquito De los detalles Desde la consola Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!